Y hablar siempre de temas tan importantes como pues lo son el cuidado de la piel, la prevención, la rehabilitación y bueno, todo esto que es que hace parte pues del cuidado de las personas que tenemos a nuestro cargo, que a las que estamos apoyando en algún proceso de sus condiciones de salud, entonces pues agradezco la invitación y pues bueno, por supuesto, la idea, la intención del día de hoy como fisioterapeuta pues es hablarles un poco de la rehabilitación al paciente con riesgo y presencia de lesiones en la piel. Ya habiendo hecho mi presentación, entonces bueno, les voy a hablar un poquito como sobre la fisioterapia en el cuidado de la piel, que tiene que ver el fisioterapeuta que quizás muchas veces nos preguntamos, bueno, el fisioterapeuta, qué es lo que hace músculos, huesos, movimiento, pero bueno, acá en este caso pues qué es lo que tenemos que ver con el cuidado de la piel. En ese mismo orden de ideas pues digamos que mostrar un poco sobre lo que es la influencia de la piel en el movimiento, las alteraciones integumentarias, la evaluación fisioterapéutica que realizamos y pues por supuesto estrategias terapéuticas que utilizamos tanto para la prevención como la rehabilitación. Bueno, acá pues quiero resaltar un poco que desde la fisioterapia pues comprendemos como nuestro objeto de estudio, por supuesto, el movimiento corporal humano y desde allí pues voy a enfocar la presentación que voy a realizar el día de hoy. Y la piel es uno de los órganos más importantes también para nosotros, no solamente pues como lo mencionaba anteriormente, el músculo esquelético, bueno, lo que realmente se conoce que es como nuestro campo más fuerte, sino que pues por supuesto la piel juega un papel muy, muy importante pues dentro del movimiento y eso lo vamos a ver a continuación pues digamos que dentro de lo siguiente que les quiero presentar. Y pues en ese mismo orden de ideas a mí me gusta muchísimo hablar de lo que es el trabajo interdisciplinar y acá pues hacer un énfasis muy importante de lo que son los diferentes roles y como cada uno de los profesionales asumimos con respeto, digamos que con un trabajo en equipo, lo que los demás profesionales hacen y hacemos para favorecer la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Entonces pues es comprendernos desde cada una de las profesiones, así como valoramos el fisioterapeuta, valorar mucho el enfermero, valorar el médico y bueno, cada uno de los roles que jugamos como profesionales. Estas primeras diapositivas son más como para hacer un marco general de lo que pues digamos nosotros como fisioterapeutas hacemos dentro de este cuidado de la piel de los pacientes. Como fisioterapeutas pues digamos que nosotros tenemos una función muy importante pues en esa toma de decisión de lo que vamos a realizar en intervención con los pacientes y pues por supuesto está una evaluación, un examen, hacer un diagnóstico y pues aquí a la derecha resalto esto es tomado de la guía apta que es una de las guías que desde nuestra profesión pues nos hace un modelamiento, una instrucción digamos general de lo que nosotros pues podemos intervenir, evaluar y acá pues por supuesto vemos integrado dentro de esto pues la evaluación del sistema integumentario porque es como lo he mencionado muy importante para nosotros dentro de la CIF que puede ser un poco más reconocida por más profesionales quizás no es tan propia solamente desde la fisioterapia sino que pues se maneja desde el área de la salud también de una manera pues significativa para la funcionalidad del funcionamiento de las personas pues podemos identificar entonces también que se resalta la importancia de las funciones y las estructuras corporales dentro de las cuales pues encontramos pues encontramos las funciones y las estructuras de la piel y sus estructuras relacionadas y a la derecha encontramos entonces un cuadro que nos muestra cómo está directamente relacionada pues la alteración de una de esas funciones o estructuras con las actividades que realizan las actividades que realizan las personas y pues por supuesto con su participación social y sus diferentes actividades de participación acá entonces pues dentro de las teorías también propias que manejamos nosotros como desde los diferentes sistemas la alteración en el caso de la teoría del movimiento continuo pues desde lo micro, desde lo celular, desde lo molecular pues nos puede llegar a afectar el funcionamiento de la participación social y el contexto de las personas en este caso pues como lo vendríamos viendo acá dentro del contexto de las presentaciones que se están realizando pues como las alteraciones de la piel, las alteraciones microscópicas o celulares que se vienen dando dentro de estos tejidos pues incluso nos pueden afectar el movimiento y la participación de las personas y dentro de los modelos integradores que manejamos y que desde mi escuela pues nosotros aportamos bastante en el tema es igualmente entonces lo vemos como desde lo más pequeñito los elementos del sistema de movimiento dentro de los cuales está la piel pues nos van a afectar una cantidad de cosas importantes entonces esto digamos como para contextualizar un poco la importancia que para nosotros como fisioterapeutas pues tienen los demás sistemas entendiendo que no atendemos pues un músculo, un hueso, un brazo, una pierna ¿verdad? sino que pues atendemos la integridad de un ser humano y pues aquí entonces ya ahondando un poco más en algo que para muchos ya pues puede ser familiar y no voy a entrar como mucho detalle pero si quiero mencionar pues es como recordar esas funciones que tiene la piel y asociarlas por supuesto al movimiento entonces dentro de las principales funciones que tenemos y que encontramos en la piel pues está el equilibrio hidroelectrolítico tenemos la síntesis de vitamina D que es tan importante que ahorita pues voy a mencionar como su relación con el movimiento la sensibilidad la sensibilidad la sensibilidad la sensibilidad la sensibilidad de que podamos a través de la piel identificar el tacto la temperatura y bueno que podamos hacer unas regulaciones importantes a nivel sensorial la protección de diferentes tipos de mecanismos ya sean pues químicos físicos mecánicos que pueden alterar los tejidos internos y por supuesto pues la regulación térmica aquí un poco más asociados estas funciones entonces al movimiento pues encontramos la importancia que tiene la regulación térmica y el equilibrio electrolítico entendiendo que lo importante que es para nuestro cuerpo hacer una redistribución adecuada de líquido corporal, del agua, la función tan importante que tiene la piel para la absorción de los nutrientes en los diferentes tejidos y pues ya sabemos que unos tejidos que no estén lo suficientemente que no tengan una suficiente llegada o aporte energético, nutritivo, de agua pues va a ser un tejido que fisiológicamente y funcionalmente no esté bien desde la síntesis de la vitamina D que es bastante importante teniendo en cuenta que nos ayuda, nos facilita el metabolismo del calcio y por supuesto pues va a contribuir al digamos que el sistema óseo y también pues la evidencia científica nos dice que tiene una significativa un significativo aporte al sistema muscular y pues digamos que la deficiencia de la vitamina D de la absorción a través de la piel pues nos puede generar esas alteraciones óseo musculares desde los niños hasta los adultos en cuanto a la sensibilidad pues una parte fundamental para nosotros también como terapeutas entendiendo lo que significa el control del movimiento desde lo que nosotros recibimos como estímulos y lo que nosotros podemos realizar ya desde el movimiento entonces pues la sensibilidad es demasiado importante y el hecho de que esta esté alterada nos puede ocasionar por ejemplo en el caso de lo que puedo mostrar allí en la imagen es una alteración incluso de los reflejos lo que podría ser un reflejo de retirada una persona con una alteración en la piel que no pueda detectar el calor por ejemplo en el caso que mostramos que se muestra allí en la imagen como de la vela o un estímulo doloroso al que pueda ser una retirada pues va a tener por supuesto consecuencias de quemaduras bueno digamos que allí pues ya se ve bastante 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 alterado la protección de los tejidos internos por supuesto entonces pues ya sabemos que la piel cumple un papel muy muy importante dentro de esta protección y nosotros pues dentro de los dentro de los órganos y tejidos más importantes pues que nosotros tenemos están los músculos para el movimiento pero tenemos también las fascias tenemos otro tipo de tejidos conectivos que son bastante importantes y que la piel pues nos cumple este papel fundamental de protegerlos de esos estímulos que anteriormente mencionaba y en este mismo sentido entonces pues la piel nos va a generar una libertad de movimiento a través de ella la flexibilidad no solamente está dada por los músculos sino que si nosotros tenemos una piel flexible pues nos va a permitir hacer un completo rango de movimiento una piel que pues por quizás alteraciones por cicatrices no está lo suficientemente íntegra pues no nos va a permitir completar esos grados de libertad o tener un movimiento con una pues mayor amplitud dentro de esto entonces pues comprendemos la importancia que tiene el tejido integumentario para nosotros como fisioterapeutas y ya pues reconociendo un poco más las funciones y cómo es la interacción de este órgano para nosotros pues entonces podemos encontrarnos así que hay alteraciones que van a afectar esto que he mencionado anteriormente entonces voy a mencionar algunas porque realmente pues digamos que son como las que más nos encontramos en la vida cotidiana y acá pues quiero antes de digamos que hablar de estas alteraciones sí hacer claridad en que esto nosotros no lo podemos encontrar en diferentes escenarios sí entonces acá nosotros nosotros podemos hablar de pacientes o de personas con riesgo de úlceras o con riesgo de lesión o con riesgos de piel tanto en el ámbito hospitalario como externo sí entonces pues tenemos personas que por ejemplo se van a sus casas tienen lesiones vasculares y ellas no siempre están hospitalizadas y tienen un riesgo de hacer úlceras o de hacer lesión tenemos pues personas en posoperatorios que no solamente pues ya posterior a su estadio digamos que propio de cuidado hospitalario pues ellas se van a sus casas y pues desde allí nosotros también atendemos digamos que en algunas de estas condiciones entonces es como nosotros entendemos que desde la acción del fisioterapeuta nos podemos encontrar personas con lesión de piel o con un riesgo alto no solamente a nivel clínico y esto pues tenemos que estarlo evaluando constantemente en los diferentes escenarios que nos encontramos también cuando hablamos por ejemplo de pacientes con lesión medular o con bueno con un digamos impacto alto en su movimiento en el cual no puedan realizar desplazamientos o cambios de posiciones, transiciones, transferencias que no estén solamente desde el área clínico o digamos que en hospitalización entonces pues bueno así entendemos digamos que algunas de las principales lesiones que tenemos pues son las quemaduras, las úlceras, las cirugías y otras lesiones o cicatrices como lo vemos allí en la imagen pues alguna caída, alguna lesión que de hecho esta que coloqué allí en la imagen pues justamente con el propósito de identificar que las articulaciones cuando tienen este tipo de heridas pues a veces restringen o limitan los movimientos entonces son importantes tenerlas en cuenta y una que no coloqué aquí dentro de la imagen, dentro de la diapositiva pero que es muy importante también pues son las amputaciones y que desde este tipo de heridas también nosotros tenemos un cuidado demasiado importante teniendo en cuenta pues los cuidados del muñón y bueno los cuidados de la herida que hay que tener de manera bastante, bastante prioritaria pues para cuidar la funcionalidad de la persona entonces son digamos que algunas de las heridas que nos vamos a encontrar en el caso pues de las quemaduras los posicionamientos son muy importantes reducir, ahorita voy a hablar un poco más de eso pero digamos que reducir los diferentes exposiciones que tiene la persona con quemadura a un digamos que a una lesión por fricción o otro tipo de manejos cuando no se hace un adecuado posicionamiento pues es importante igualmente en las quemaduras hay que cuidar bastante de la flexibilidad de la piel entonces cuando no se hace un posicionamiento adecuado pueden generarse contracturas, puede generarse que la piel no genere la misma flexibilidad y en ese orden de ideas pues después el rango de movimiento se vea limitado en el caso de las cirugías pues entonces voy a hablar un poco también más de eso ahora pero es el cuidado que se tiene con la cicatriz, la movilidad de los tejidos los rangos de movimiento y por supuesto acá en las cirugías que la que vemos acá en la imagen que es una laparotomía exploratoria está pues por supuesto el cuidado que tenemos que tener con que estas cirugías pues no restrinjan más el movimiento de la caja toráxica el movimiento abdominal, más debilidad pues de los músculos pero pues además de eso pues que se favorezca la integridad de la herida cierto y que la cirugía, la cicatriz pues se genere de una manera adecuada con la movilización y que no pues nos vaya a restringir la movilidad y pues bueno acá encontramos como estas lesiones que quería mostrar y entonces dentro de esta valoración que nosotros hacemos como fisioterapeutas pues constantemente tenemos que estar preguntándonos pues cómo está esa integridad integumentaria del paciente, será que si yo lo movilizo en el caso por ejemplo de las personas con quemadura o en el caso de personas con lesiones con cirugías articulares o bueno con otro tipo de lesiones pues cómo yo debo hacer ese manejo y pues para esto primero tengo que hacer una valoración dentro de la valoración fisioterapéutica entonces como yo lo mostraba al inicio pues está valorar la integridad integumentaria dentro de esas pues evaluamos la continuidad de la piel cómo está la coloración, cómo está la sensibilidad, el tacto el reconocimiento de la temperatura, de dolor cómo está la circulación del tejido si hay una existencia de heridas qué tipo de heridas, la ubicación, el tamaño, la profundidad, la extensión qué fase de recuperación se encuentra esa herida o esa cicatriz si pues dentro de esto que identificamos algún signo de infección inflamación, edema cómo está la flexibilidad de la piel qué tan hidratada está esa piel si me está permitiendo una adecuada movilización el rango de movimiento y el compromiso biomecánico entonces acá nuevamente lo que les he insistido un poco entonces identificar cómo está ese rango de movimiento de la articulación si esa herida me está limitando el movimiento o si me está permitiendo el movimiento con libertad y pues por supuesto las escalas de riesgo que son tan importantes para identificar y estar monitorizando o monitoreando constantemente si realmente pues el paciente o la persona que yo estoy atendiendo pues tiene, continúa con un riesgo alto si tiene o no un riesgo y cómo puedo entonces yo a través de esa identificación de esos riesgos pues generar estrategias desde la prevención primaria desde todos los, y pues posteriormente en los otros niveles de prevención pero entonces cómo va a ser mi intervención en esta persona si tiene pues algún nivel de riesgo de generar pues lesión de la piel tenemos entonces pues nosotros claro evaluamos la integridad integumentaria pero dentro de esto pues tenemos que hacer una pues importancia por supuesto también de otros componentes que nos van a ayudar a reducir esos riesgos y pues a generar una rehabilitación que como lo mencionaba anteriormente pues es una rehabilitación integral y debe estar pues dirigida no solamente a la piel sino pues a que me ayuda a mantener íntegra las capacidades de la persona para que pues podamos reducir esos riesgos y bueno entonces aquí encontramos pues otros elementos que son muy importantes y es poder identificar cómo está la fuerza muscular la actitud postural la flexibilidad de la persona que son para nosotros muy importantes por ejemplo en el caso de identificar si la persona puede hacer por sí sola transferencias o transiciones descargas de peso para poderse movilizar y ser más independiente si hay una posibilidad de hacer una ganancia de fuerza muscular en la que la persona misma pueda ayudar o favorecer su posicionamiento sus cambios de posiciones en el que la persona pues ella misma pueda generar la mayor independencia posible para ayudar a su proceso de rehabilitación entonces es importantísimo para nosotros pues poder valorar esto dentro de lo que pues también significa valorar otros componentes más también desde las capacidades físicas de la persona y bueno otras cosas que son muy muy importantes también y por supuesto pues identificar antecedentes historia clínica de la persona que son también fundamentales para identificar dentro incluso de esos riesgos o dentro de ese potencial máximo que tengo de rehabilitación pues hasta donde realmente lo puedo llevar o hasta donde su condición integral su condición médica de salud me va a permitir a mí pues alcanzar un logro y pues de esa misma manera pues poder generar otras prevenciones ya sabemos entonces que no es lo mismo una persona que tenga diabetes ¿cierto? porque las personas pues con diabetes por su toda alteración metabólica pues tienen un mayor riesgo de lesión además de que sus lesiones pues sus heridas en la piel no sanan de la misma manera en los mismos tiempos los patrones de curación de estas heridas pues no son no se dan de la misma manera por ende pues también es mucho más importante trabajarle fuerte al tema de la prevención pues por supuesto también en enfermedades vasculares el tema de digamos que estas enfermedades también es bastante importante tener en cuenta esas fases de cicatrización la el tipo de riesgo que ellos tienen y pues por supuesto como lo mencionaba también con la diabetes pues tener en cuenta todos estos componentes que son importantes para la prevención alteraciones motoras entonces tenemos que identificar si la persona pues tiene alguna condición específica que limite o restrinja su movimiento entonces si es una persona que es usuario de silla de ruedas o una persona que pues por su condición de salud debe estar todo el tiempo en cama entonces pues cuál es esa digamos que esa condición de salud de la persona si yo voy a poder generar que la persona tenga una mayor independencia para generar un cuidado de su piel y evitar por ejemplo la presencia de escaras o la presencia de úlceras yo tengo que identificar si yo puedo realmente generar una independencia en la persona o si nuevamente por su condición de salud pues no voy a poder llegar a y lo que tengo que entrar es pues a poder educar a sus cuidadores a sus familiares para que pues puedan generar este mismo cuidado de la piel y pues dentro de otros pues reconocer algunos tipos de alergia que incluso como profesional le puedo generar yo a la persona listo y acá entonces ya me voy a centrar un poco más dentro de las estrategias terapéuticas el cuidado de la piel quiero pues digamos que como lo mencionaba al inicio manifestar que hace parte de una interacción que es de interdisciplinar y acá me paro un momento en nuevamente recalcar la importancia que tenemos todos los profesionales y respetar pues cada una de las funciones y los roles que tenemos dentro de un equipo de trabajo entonces cuando nosotros comprendemos que somos parte de un equipo de trabajo pues comprendemos cuál es mi límite como profesional o comprendemos qué es lo que yo puedo hacer más por esta persona ¿sí? Siempre entendiendo que quienes son los directamente beneficiados pues son finalmente los pacientes y entre más nosotros como equipo hagamos una intervención integral pues eso más va a favorecer el cuidado y lo que hablamos el día de hoy el cuidado de la piel de las personas entonces es comprender los roles que tiene la enfermería los roles que tiene el médico el rol que tiene el nutricionista el fisioterapeuta como cada uno de ellos puede aportar ¿cierto? entonces si el nutricionista me puede aportar una muy buena alimentación para que ese paciente pues tenga una mejor curación en sus heridas si el médico puede hacer una adecuada intervención la enfermera por supuesto que son quienes realmente son los protagonistas en muchos casos del cuidado realmente de los pacientes entonces ¿cómo hacemos una interacción y una comunicación constante entre nosotros para poder fortalecer digamos que esas intervenciones que hacemos? entonces el reconocimiento de los roles de cada profesión la flexibilidad de poder comprender hasta donde yo voy hasta donde va mi otro compañero el otro profesional como yo entiendo que entre los dos somos flexibles y entre los dos podemos potencializar el cuidado de las personas una comunicación asertiva permanente cultura de trabajo colaborativo y una ética profesional esto es muy importante y siempre siempre pues para mí realmente lo ha sido trabajar de manera interdisciplinar pues potencializa demasiado el cuidado de los pacientes que nuevamente insisto son quienes se benefician acá entonces desde una intervención preventiva entonces como como fisioterapeutas y pues digamos que acá hay acciones que como lo mencionaba igual también pueden desarrollarse de manera interdisciplinar pues es a poder hacer un control de los factores de riesgo entonces de la inmovilidad que presentan pues algunas de las personas que atendemos la humedad de la piel acá perdón me quedó la palabra mal escrita humedad de la piel las lesiones los riesgos por presión y por fricción y dentro de esto pues también tenemos el trabajo colaborativo constante con enfermería entonces como contrarrestamos esos cambios de posición la humectación de la piel como generamos que cuando hacemos un cambio de posición pues no estemos generando como esos roces esas fricciones o que no estemos incrementando con los posicionamientos de las almohadas y demás pues las presiones en las zonas específicas de lesión la hidratación de la piel pues es muy importante esos cambios de posición la movilidad y el ejercicio físico para nosotros pues es bastante importante pues entendiendo que cuando nosotros hacemos movilidad y ejercicio físico y promovemos en el paciente ese ejercicio físico pues la persona va a poder digamos que mantener esa integridad de sus tejidos musculares óseos de las articulaciones por ende pues vamos a promover si es una si es una persona que dentro de sus dentro de su dentro de sus niveles de riesgo digamos que podemos decir tiene un potencial máximo en el que podemos generar que la persona sea más independiente pues entre yo más haga una movilidad mientras yo promueva la persona que mantenga su movimiento independiente inicialmente pues según el paciente pues serán movilizaciones pasivas en las que nosotros tendremos que asistir pero poco a poco si el potencial del paciente me lo permite pues es ir educando para que él mismo pues vaya vaya generando pues esos movimientos independientes entonces el ejercicio físico la prescripción de ejercicio la hablamos no solamente de esta prescripción pues ya cuando estamos digamos aumentando capacidades de fuerza resistencia pues desde una gran magnitud o digamos que desde una persona ya que está egresada de un hospital no nosotros hablamos de la prescripción de ejercicio físico y la movilidad dentro de los hospitales las personas están demasiado acondicionadas entonces el hecho de hacer una adecuada prescripción del ejercicio físico desde que la persona está en reposo es importante entonces pues para favorecer como todas estas capacidades promover hábitos de alimentación adecuada y acá entonces nos damos cuenta que dentro de esto que colocó acá en esta diapositiva de prevención pues entramos todos los profesionales del equipo de trabajo dentro de ya entonces unas intervenciones que realizamos de manera pues más rehabilitadora o sea cuando ya encontramos lesiones en la piel pues tenemos pues objetivos como favorecer la integridad fisiológica y biomecánica de los tejidos reducir la inmovilización y el desacondicionamiento físico aportar al manejo de la inflamación y el edema manejo de adherencias y de cicatrices y pues una prevención secundaria y terciaria reducir como el impacto que pueda ya generar estas lesiones que a veces ya están instauradas o que son lesiones crónicas o que son lesiones que lo que necesito es pues así reducir nuevamente que la persona pues digamos que tenga un deterioro mayor dentro de su condición de salud tenemos entonces acá el ejercicio terapéutico entonces nuevamente así como me sirve para prevenir desde desde esta desde estas movilizaciones tempranas o este ejercicio temprano pues tenemos que ya cuando la persona tiene igual una lesión instaurada cuando hay úlceras cuando hay quemaduras cuando pues hay que igual hacer una movilización pacientes por ejemplo con con úlceras que están cicatrizando o pacientes con quemaduras pacientes con lesiones articulares con cirugías articulares entonces si nosotros no favorecemos digamos que esa esa movilización temprana también pues los tejidos no van a generar la misma flexibilidad entonces igual cuando hay una lesión hay que realizar estrategias de ejercicio de educación postural entonces pues acá cuando el paciente lo logre hacer de manera independiente que sería nuestro fin pues ojalá se pudiese de lo contrario pues hacer una educación para que digamos que los posicionamientos de los pacientes o de las personas que atendemos pues sean lo mayor funcional posibles el acondicionamiento físico nuevamente entonces pues acá dependiendo del nivel de y de la capacidad de la persona entonces pues favorecer ya lo que mencionaba anteriormente entonces el fortalecimiento muscular aumentar su capacidad aeróbica está demostrado que la capacidad aeróbica o mejorar hacer que la persona pues pueda caminar pueda desplazarse esto pues ayuda muchísimo a la reparación de los tejidos al aumento de la de la de la circulación y pues por ende de la cicatrización y demás entonces pues no solamente es el rango de movimiento desde la elasticidad de la piel sino como a través del ejercicio físico pues podemos generar que otros factores como la circulación pues aumente y me pueda generar un control de de esa cicatrización es de los agentes físicos entonces tenemos pues digamos que algunos como la electroestimulación el láser en los cuales pues digamos que favorecemos ayudamos que los tejidos puedan recuperarse de una manera pues más temprana e incluso prevenir la presencia de cicatrices hipertróficas como los queloides entonces pues ayudar también a esa curación de las heridas la hidroterapia a través de la movilización de los tejidos que también es muy importante les mencionaba anteriormente acá lo voy a mencionar también desde estas otras estrategias como la terapia manual que y la movilización de cicatrices entonces nosotros pues tenemos un tejido que es bastante importante y que pues digamos que hasta hace unos años apenas se le vino como a dar la importancia que tiene y son las fascias las fascias pues son un tejido que recubre el músculo y que tiene una función importante en conectar los diferentes grupos musculares y bueno muchas funciones realmente que lo que sucede es que cuando tenemos una cicatriz que se ha digamos que ya instaurado que se ha creado y esta cicatriz se fija a los tejidos pues no solamente me empieza a hacer una inmovilización de los tejidos superficiales sino que eso se me va hacia los tejidos profundos y mucho más cuando son heridas que pues que su profundidad es bastante pues por supuesto me va a generar una alteración importantísima en esos desplazamientos que deben tener naturalmente los tejidos para favorecer el movimiento entonces digamos que dentro de las estrategias pues para favorecer esto tenemos la liberación facial la movilización de las cicatrices la hidroterapia y pues digamos que acá de manera general pues por supuesto menciono algunas de las estrategias que nosotros generamos pero pues digamos que todo esto siempre va a estar directamente relacionado con las características propias del paciente y acá estamos hablando de o digamos que estoy hablando de una globalidad de una generalidad bastante bastante grande porque es identificar los diferentes tipos de pacientes o sea cada condición es específica cada tipo de herida es específica no a todas las heridas se les puede colocar hacer electroestimulación no a todas las heridas le podemos hacer una liberación facial como lo estamos viendo allí o una movilización de la cicatriz hay que hacerla en el momento en el que se debe hacer no cuando pues la cicatriz está abierta cierto entonces pues digamos que todo tiene una lógica dentro de su intervención pero son algunas de esas estrategias terapéuticas que podemos utilizar para favorecer digamos el cuidado de la piel y dentro de esto pues también está nuevamente la acción de pues por supuesto los colegas de enfermería de nutrición de los médicos en el que pues se colocan otro tipo de herramientas otro tipo de 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 apósitos que pues pueden favorecer también la integridad de la piel y pues que de manera interdisciplinar podemos nuevamente coayudar a la a la integridad pues de la piel de los pacientes acá tenemos entonces también llevado ya pues a a a una rehabilitación funcional entonces siempre es promover ese cuidado de la herida y ese cuidado del paciente nuevamente como una persona que no solamente tiene una herida sino una persona que va a seguir desarrollándose o seguir desempeñándose según su condición de salud en diferentes roles hay personas que tienen enfermedades vasculares personas con diabetes personas con bueno alteraciones que generan alteraciones de la piel y deben seguir trabajando deben seguir haciendo desempeñando funciones de su vida y de su rol normalmente o digamos que si entre comillas normal para quienes no les toca hacer unas adaptaciones y ajustarse pero pues es siempre siempre pensar que es una persona la que estoy atendiendo no solamente es este tejido sino como yo puedo ayudar a que si favorezco la movilidad temprana de esa cicatriz voy a favorecer el rango de movimiento y por ende voy a favorecer la integración o la readaptación a sus actividades cuando son pacientes quizás que por sus tipos de lesión tuvieron que pasar también por una amputación hacer un adecuado cuidado de la piel de la herida pues me va a poder favorecer pensar y llevar mi intervención no solamente a ese cuidado actual de la herida de la cicatriz de los tejidos sino como yo a través de esa de esa intervención que estoy realizando desde esa fase aguda y desde esa fase en la que necesito favorecer que el tejido sane bien sino además como lo llevó a que esa persona en un futuro pueda reintegrarse en sus actividades de vida diaria que pueda desempeñarse dentro de los diferentes roles que desempeñaba laborales familiares y como pues entonces ya después ya los llevó pues a otros contextos más funcionales ¿verdad? y siempre 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 pues va a estar unido de la educación del empoderamiento que generemos en los pacientes para los cuidados que tienen que tener entonces nuevamente pacientes con con riesgo de úlcera pacientes con por ejemplo en pacientes con diabetes en pacientes con con lesiones vasculares en pacientes con quemaduras bueno todos los pacientes que tienen una lesión en o que tienen un riesgo de lesión de la piel pues hay que promover la educación en ellos el empoderamiento debemos comprender que si entre todos como equipo de trabajo comprendemos la importancia de la educación y que el paciente se vaya empoderado de su salud y de su cuidado pues esto mismo va a reducir la la reincidencia hospitalaria va a reducir pues las la cantidad de lesiones que los pacientes pues tengan va a ayudar a promover el autocuidado y pues por supuesto esto está muy de la mano ya de 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 otros niveles como los costos médicos y y demás pero entonces llevado nuevamente pues al cuidado del paciente pues es empoderarlo de su salud y por supuesto pues a los cuidadores las familias y todo lo que es el contexto de la persona pues comprender cómo hay que hacer manejo de estas condiciones de salud entonces pues nunca nos olvidamos acá lo pudimos ver desde lo micro hasta lo macro desde lo menos desde lo que atendemos como la desde el en este contexto desde la piel hasta lo que llevamos hacia sus contextos sociales ya tenemos alguna de la literatura entonces que pues nos habla un poco sobre estas estrategias de estimulación eléctrica en en úlceras por presión estimulación eléctrica o lo que mencionaba anteriormente también uso de láser para la la manejo de heridas la rehabilitación integral en pacientes con quemaduras la la movilización después de un posoperatorio la importancia que tiene la movilización de los pacientes por supuesto pues favorecer como esa independencia acá hay algo muy importante que hace parte del trabajo interdisciplinar entonces pues digamos como digamos que inclusive desde la formación nos damos cuenta que es importante comprender pues el rol de del interdisciplinar y pues identificamos también por ejemplo la importancia de estos modelamientos que se realizan a través de computador para identificar las las que los diferentes pues apósitos o las diferentes estrategias que se pueden realizar también desde enfermería para poder favorecer el cuidado de la piel si yo comprendo lo que el el compañero desde lo interdisciplinar lo que el enfermero hace a través también de sus estrategias pues para mí también como fisioterapeuta va a ser mucho más fácil decirle qué hacemos por este paciente y pues bueno acá nuevamente pues el rol del ejercicio físico en la rehabilitación de pacientes con quemaduras acá pues dejo algunas de las referencias bibliográficas y pues bueno básicamente era la presentación que tenía para el día de hoy muchísimas gracias y y y y y y